¿Pero qué pantuflas estás haciendo? Quédate de aquí, maldita enferma. Por favor, dame unos abracitos calientitos, Ugo. ¿Pero qué chingados? Asterisco, lo monto. ¿Ahora qué voy a hacer? Y atrapado está aquí. Y ahora no puede huir. ¿RAR? ¿X3? ¿Qué es esto, Ugo? ¿Es un pulto? Veamos qué chingados. ¡Hasta mi quedar agua de la luz! Por favor, no me hagas nada, en serio. Y ese no es mi micrófono, te ruego, por favor. ¡Suscríbete al canal!